Y ya estamos en comunicación. ¿Con quién? Y vamos a presentar a Sara Mazamurro, que ella es directora de Escuela Pizzaioli. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Habla acá Claudio Seri y Cecilia Gestido. Hola, ¿cómo están, chicos? Muchísimas gracias para invitarme. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Sara. Con ganas un poco de conocer acerca de esta tercera edición del Campeonato Piazzoli, que vincula el turismo con la gastronomía y que este año se va a llevar dentro de lo que es la Feria Internacional de Turismo, dentro de la FIT. Exactamente. Nosotros vamos a estar, bueno, en la rural de Palermo y vamos a estar adentro de la FIT. Será la tercera edición, ahora más, del Campeonato de Escuela Pizzaioli, donde en conjunto con el Consulado de Italia, bueno, siempre queremos llevar adelante todo lo que son los valores de la cultura y de la tradición italiana, a través, bueno, de la pizza, donde profesionales van a competir para ganarse el premio mayor, que será justamente un viaje a Italia y competir en un campeonato internacional de Nápoles. Así que estamos en eso. Sara, ¿y qué es? A ver, una pregunta básica. ¿Qué es la pizza para vos? Porque estamos ahí con la directora de Escuela Pizzaioli. ¿Qué es la pizza para vos? Así en breves palabras. No, en brevedad, la pizza para mí es una comida que es una excusa siempre para, decimos, encontrarte con las personas que más querés, unos amigos, una familia. En Italia es algo que decimos como si fuese un café, ¿no? Nos vemos para un café, bueno, para nosotros es la pizza. Nos vemos para una pizza y vamos hablando, charlando y es unión, unión de familia y sobre todo de una cultura, porque cuando hablamos de pizza no hay división de italianos del norte o del sur, somos todos italianos orgullosos de ser representados por la pizza en el mundo. Y ahí, Sara, ¿notás que también acá la pizza sirve para esa unión? Sí, sí, absolutamente. Yo soy de Salerno, de la parte del sur de Italia y cuando vine acá en Argentina hace cinco años, bueno, conocí lo que es la pizza porteña clásica, la piedra, media masa y, bueno, me di cuenta que acá es costumbre compartir una pizza entre tres o cuatro personas. Entonces, aún más está presente esta, decimos, idea del compartir y, bueno, de una pizza en forma de unión para una familia, grupo de amigos. ¿Y ahí qué diferencia encontramos, entonces, entre la pizza italiana y la versión argentina? Bueno, la pizza italiana, por lo general, decimos, diferencia de la pizza argentina en lo que son, bueno, la calidad de los ingredientes, porque sabemos que en Italia no hay ingrediente para, por lo general, naturales y, sobre todo, bueno, lo que es un trabajo artesanal. El pizzaiolo es un verdadero trabajo, decimos, artesano, amasar con las manos, la mayoría de las veces con la tradición y, sobre todo, bueno, le damos un tiempo de maduración un poquito más largo, lo que nos permite tener una pizza más ligera, liviana y, sobre todo, bueno, identificar lo que es el equilibrio. Por ahí, una pizza argentina tiene mucho queso y decimos, esto es el punto fuerte. Mientras, en vez de la pizza italiana, buscamos que tenga un equilibrio, que se sientan todos los sabores de la pizza y, sobre todo, se aprecie el sabor de la masa. Y la masa ahí viene todo el movimiento de manos que uno siempre ve al maestro Pixero haciendo, reboleando la masa para que quede bien larga, bien suave, ¿no? Exactamente, sí, sí. Fue nombrado hace muy poco también Patrimonio Nomaterial de la Humanidad de la UNESCO este movimiento que se llama esquiafo y es el esquiafo napoletano que nos permite pasar del bollito, ¿no?, de 200, 250 gramos a tener una pizza de 33 centímetros de diámetro, más o menos. Sí, sí. ¿Y es fácil lograr hacer el movimiento? Yo os tiro la pizza en la mesa. Lo admito. Decimos que es vietado completamente utilizar el mastarello porque aplastas todo lo que buscamos justamente que la búsqueda de aire por lo general en una buena pizza, más que nada napoletana. Después tenemos tantos estilos de pizza italiana, ¿no? Tenemos la napoletana, la entella romana, pizza gourmet también que es una pizza un poquito más moderna que encuentra el mundo de la simplicidad que la pizza, decimos, nace como algo simple y se cruza con lo que es el moderno, ¿no?, este pizza chef o buscar técnicas de panadería en conjunto con lo que es la pizza napoletana. Entonces, sí, podés jugar con otra forma de estirado, lo importante es el resultado. No importa cómo, lo que buscamos, lo importante es que, decimos, aunque estire, se quede medio cuadrada, lo importante es que el sabor sea óptimo, no pasa nada. Y acá en el campeonato van a algo general de pizza italiana, ¿no? ¿Buscan por ahí napolitana o de alguna región en particular? Sí, nosotros exactamente. En el campeonato Escuela Pizzaiola en general siempre nos concentramos en lo que es pizza italiana, pero en el campeonato vamos a tener diferentes categorías que son justamente marguerita setichique, la clásica pizza napoletana, marguerita contemporánea, que es esta un poquito más moderna con el cornichone más inflado, alta hidratación y técnicas más avanzadas, pizza gourmet, justamente para jugar un poquito más con la cubierta, combinación de sabores, texturas, y bueno, también vamos a trabajar con una categoría de pizza frita, pizza sin gluten y pizza entella, que será justamente una pizza al molde, siempre estilo italiano, que proviene desde Roma. Y también nos vamos a divertir con alguna, decimos, categoría de habilidad, pizza más rápida, pizza más grande y justamente el freestyle. ¡Apa! Para, ¿cómo es eso? Contanos un poquito. La pizza freestyle es, decimos, un arte más que nada, decimos, por lo general esta pizza que se devolea para todas partes, nosotros no es costumbre, decimos, comerla, sino que tiene un porcentaje de sal muy alto, que nos permite que la masa no se rompa. Entonces, bueno, el pizzaiolo, para entretener los clientes, puede utilizar esta masa y, bueno, hacerla devolear para todas partes con habilidades que en realidad son muy lindas en combinación con una coreografía y música. Mira vos, qué bueno. Bien, o sea, va a estar entretenido ver todo el campeonato aquellos que vayan ahí a la Feria Internacional de Turismo. Exactamente. Para el público nosotros tenemos pensado, bueno, en entretenernos solo con la competición de lo que será efectivamente ver profesionales, ponerse en juego para ganarse el viaje a Italia, que es el premio mayor, sino que tendremos también talleres gratuitos para el público, tanto un workshop para poner manos en la masa, como también taller teórico práctico de lo que es pizza en teña, y también va a estar un invitado muy especial, Diego Vitagliano, que es un pizzaiolo napoletano muy importante, que no solo va a realizar un taller, sino que también va a preparar la pizza para realizar una degustación para las personas del público. Sí, sí. Mira vos, estamos hablando con Sara Mazamurro, ella es directora de Escuela Pizzaioli. Hace cinco años que estás acá en el país, dijiste, pero ¿hace cuánto que estás en la Escuela Pizzaioli o viniste exclusivamente para esto? No, yo vengo completamente de otro rubro, y cuando vine acá en Argentina, más o menos eran unos cinco o seis meses antes de la pandemia. Así que me imagino como todo el mundo en pandemia no sabía qué hacer, y yo también me reinventé, y justo me encontré con Escuela Pizzaioli, que fue una sorpresa entender cómo, bueno, yo en realidad en Italia comía pizza todos los días, entonces para mí era la normalidad, y cuando vine acá en Argentina encontré algo diferente, y entonces ver cómo las personas argentinas y en todo Sudamérica en realidad tienen interés a reproducir la pizza italiana acá en Argentina, bueno, me quise sumar porque es mi cultura, es mi tradición, así que tengo que transmitirla yo también. Sí, sí. Allá en Italia he probado pizza enrollada directamente, como lo comen acá, ¿también hace ese estilo ahí en Escuela Pizzaioli? Sí, no, nosotros más que nada hacemos, decimos, la pizza napoletana es costumbre doblarla en cuastro, que se llama pizza portafolio, así que como la doblás, o podés hacer también una vez que lo cortás, la porción la enrollás como si fuese un cannoli y comés la porción así enrollada, sí, sí. Un rico cannoli. Bueno, me imagino también al ser este doblado el portafolio, lo que comentabas, que no tiene tanta cantidad de muzarela o de queso como ponemos nosotros en Argentina. Exactamente, sí. Por lo general, arriba de la pizza italiana se utiliza lo que es, bueno, un tomate perita pelado, una mozzarella fiordilaste, que es, decimos, un queso hilado, que nos permite, es un queso con menos porcentaje de grasa, un poquito más también artesanal todo el proceso, y sobre todo, bueno, no tan sápido, tiene un sabor mucho más neutral, y nos permite, bueno, poder disfrutar más el sabor también de los otros ingredientes, y sobre todo se le pone en menos cantidad porque es de otra calidad. Entonces, podemos permitirnos que sea, decimos que se vea un poquito el rojo del tomate, el blanco de la muzarela, el verde del alba, que bueno, hicimos la bandera italiana. Consulta, la pizza pepperoni, que también dicen que es de Estados Unidos o no, ¿es de Italia o Estados Unidos? Mira, ahí tenemos una media lucha siempre, de luchar con todo el mundo, ¿no?, de quién es cuál pizza. Mira, yo esta de le pepperoni se la regalaría tranquilamente a Estados Unidos, no pasa nada porque, decimos, nosotros ya tenemos la marguerita, tenemos la marinara, que son decimolas tradicionales, y luego, bueno, las otras apartienen a todos. En realidad, la pizza es de todos. Así que, menos la con piña, perdón, ¿eh?, no puedo. Eso te iba a preguntar, Guto, la de piña y la de ananá, ¿es aceptado o no? Para alguien que sabe, como vos. Ay, bueno, mira, es a gusto de cada uno, es a gusto de cada uno. Yo siendo italiana, no puedo si no me ponen en la cárcel, así que. Que no se presente nadie a competir con una pizza de ananá porque... Queda descalificado. Se puede, se puede. En la gourmet, en la gourmet todo es permitido, y más, sean bienvenidas en la competencia de categoría gourmet, ideas e innovación porque con eso se gana. Así que, bien. ¿Y has probado alguna pizza acá en Argentina que te llamó la atención por los ingredientes? Sí, mirá, la verdad que en tema de pizzas argentinas me encantó mucho el estilo de lo que es la pizza a la piedra porque es lo que más se acerca, decimos, a una pizza italiana. Pero innovador y completamente, que no había comido nunca en mi vida, fue la fugaceta. Decimos una... Mirá. Un buen relleno de queso, y bueno, mucha cebolla, mucho orégano, y no la había comido nunca en mi vida y me gustó. Así que, una buena opción. ¿Y sos de recorrer diferentes lugares, así de países, donde hayas probado diferentes pizzas también? Porque Argentina es una gran variedad de pizzas, pero también otros países hayas conocido con una importancia así como en la Argentina de pizzas? La verdad que no tuve todavía la oportunidad. Fui a visitar nomás Uruguay, Chile, Perú por el momento, y en toda Sudamérica hay diferentes estilos de pizza, sí. Lo que sí tuve la suerte es que acá en la sede de Escuela Pizzaioli Microcentro, muchas personas vienen de exterior. No solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos, a veces también de Europa, y nos comparten, decimos, su tradición de hacer la pizza. Así que siempre un intercambio de culturas, sí, sí. Muy bien, interesante. Sara, la pizza ahí decías, entonces, ¿a la piedra también se parece bastante a la italiana, a la que usemos nosotros? No, no es que se parece, sino que la más similar de la forma de cocinarse, porque justamente nosotros la pizza italiana, bueno, en el molde se cocina, bueno, en el molde, ¿no? Entonces, la napoletana, como pizza empala, se cocina directamente en el piso del horno. Entonces, tenemos algo que rellama, decimos, esta tipología de cocción. Pero, decimos, una pizza napoletana tradicional se cocina alrededor de 450, 480 grados para lo que es la tradicional, y en 60, 90 segundos la tenemos cocida. Mientras, en vez, una contemporánea, ya bajamos para los 400 grados, y en dos minutitos la tenemos cocida. Y, bueno, esto no lo encontramos en la pizza, la piedra argentina, porque ya estamos hablando de tiempos de cocciones mucho más largos, ¿no? Porque cocinamos a una temperatura más baja. Entonces, encontramos una pizza más crocante. Mientras la italiana, decimos, justo tiene esta característica de que se dobla, y tenemos que mantenerlo. Y ahí, ¿el horno tiene alguna diferencia, también, del horno convencional de la cocina de uno, a un horno, por ahí, más envolvente, al estilo horno de barro? Sí, exactamente. Cuando hablamos de pizza napoletana, siempre tenemos lo que es el horno napoletano a leña, que para lo que es la pizza beracho napoletana, no se puede cambiar. Tiene que ser, justamente, con un piso especial, que se llama Biscotter y Sorrento, que mantiene siempre el mismo calor, que transmite el calor a la pizza uniformemente. Y, decimos, el horno es construido con la intención de mantener el calor siempre y que no se le baje la temperatura entre una pizza y la otra. Y sí, tiene una cúpula muy bajita, la boca del horno es muy chica, y, sobre todo, bueno, todo el entorno está hecho, también, con unas láminas de vidrio y materiales refractarios, que nos permiten de mantener el horno a una determinada temperatura. Imagínense, ¿no? En Italia estamos hablando de sacar 200, 300 pizzas y no nos podemos permitir que el horno se baje de temperatura entre una pizza y la otra. Y nomás tiramos una leña cala tanto y el horno se queda alto. ¿Dónde queda pizza Yoli, para aquellos que no conocen? O que quieren aprender de todas estas técnicas que estás contando. Absolutamente, sí, sí. La variedad es infinita. Es infinita de cursos y de pizzas que tenemos en Italia y que, bueno, hay que reproducir. Pero, bueno, lo importante es que, gracias a la Escuela Pizzaioli también, muchas más personas tienen el alcance para poder estudiar, perfeccionarse y, a su vez, también transmitir en su propio emprendimiento, en su casa, con su familia, lo que es la verdadera pizza italiana. Nosotros nos encontramos con la sede de Escuela Pizzaioli en la Reconquista 479, al primer piso. Nosotros justo ahora estamos realizando un curso también en el primer piso. Estamos haciendo un workshop de pizza napoletana para aficionados. Y, bueno, si quieren, se pueden contactar por la página oficial www.escuelapizzaioli.com.ar, nuestra página Instagram, arroba pizzaioli escuela. Y también, bueno, tenemos un WhatsApp y el mail que están siempre ahí en la página presentes. Mientras, en vez, para quien quiere tener más informaciones para lo que es el campeonato, también www.campionatoescuelapizzaioli.ar. Y de ahí se realizan las inscripciones que, recordamos, están abiertas hasta el 10 de septiembre. ¿Hasta qué fecha dijiste? 20 de septiembre. 20 de septiembre. Y ellos pueden participar en el torneo del campeonato que se lleva ahora a cabo en la feed, todavía, los que se anotan. Exactamente, exactamente. El campeonato se realizará el 30 de septiembre. Será activo todo el día. Decimos que inicemos las competiciones a la mañana y a la noche, entre competiciones y talleres. A las 8 está planeada la premiación. Y a ver quién es que se gana este viaje a Italia, ¿no? Que estamos todos con el ansia. Qué bueno, qué bueno. Positiva. Sal, nosotros tenemos acá, este es un programa de turismo y gastronomía, y tenemos también un ping-pong viajero. Y te queremos invitar, a ver si te animás vos al ping-pong viajero. Dale, sí, sí. Comentame y cómo es. Preguntas que tienen que ver con el turismo y demás. Así que arranca acá el operador, nos van en el separador y arrancamos. Vamos. Este es el ping-pong viajero. Ahí va, qué buena. Qué buena presentación para arrancar con Sara Mazamurro, que se suma al ping-pong viajero. A ver, ¿qué elegís, Sara? ¿Playa, montaña o ciudad? Playa. Bien. Bien. Allá hay mucha playa en Italia también, así que para disfrutar también, ¿no? Sí, sí. ¿Ventanilla o pasillo? No, ventanilla siempre. ¿Te gusta observar o para que no te molesten a la hora de pasar aquí, está sentado al lado? No, no, me gusta observar. Observatora con positiva. Ah, bueno, bien. ¿Vuelo directo o con escalas? ¿Qué preferís? No, yo diría vuelo directo. Vuelo directo, sí. Aunque, bueno, un poquito difícil en Italia porque siempre hay alguna escala. Más para llegar a Nápoles. Es verdad, sí. Sí. ¿Un buen libro o una lista de música con temas preferidos? Y yo diría que música. O con música, si en el tiempo puedo ver el paisaje de la ventanilla. ¿Y qué tipo de música encontramos ahí? Y bueno, obviamente italiana. Por suerte, ahora desde hace poco hay una buena playlist de San Remo 2023 de la competencia que se hace en Italia. Así que alguna playlist está seguramente. ¿Música de acá argentina o no? Me gusta la música argentina, pero bueno, no se adapta al... A los gustos. Está bien, está perfecto. ¿Mochila, valija o equipaje de mano? Las tres. Bien cargada va. No, depende del viaje. Sí, sí, depende del viaje efectivamente. Pero bueno, el último viaje que hice en Italia fue terrible. Me fui con dos valijas y volví con más aún. No podía más. Tenía una valija llena de comida. Mira, mira vos. Si el viaje es en auto, ¿vas como piloto o como copiloto? Me gusta manejar, me gusta manejar, pero no manejo hace mucho, así que diría por seguridad de piloto por el momento. ¿El viaje de día o de noche? De día, de día. De noche se duerme. O de fiesta. Sora, ¿un destino conocido que más te sorprendió y por qué? Un destino conocido que, bueno, la verdad que mi experiencia más real es esta, en el sentido, yo me vine a Buenos Aires nomás de vacaciones para tres meses y bueno, me fascinó la ciudad, elegí quedarme más y aunque decimos me encontré en una situación de pandemia, logré ir adelante con un muy buen trabajo, con muy buena gente. Los argentinos son como primos para mí, son como primos, somos muy similares, tenemos la misma forma de pensar, de estar juntos, de compartir justamente. Y entonces yo diría que este es el viaje más absurdo porque, bueno, ahora estoy acá hace cinco años y no me voy más. Ahora, ¿por qué viste a Argentina? Me encanta. ¿Tenés familiares acá o dirían que voy a Argentina? No, no, dije, voy a Argentina, tenía un conocido que, bueno, me llenaba la cabeza que decía, tenés que venir a Buenos Aires porque te va a encantar, te va a encantar y bueno, tenía razón, vine acá y me enamoré de todo y no me puedo ir más. Bien, la siguiente, ¿destino pendiente a conocer y por qué? Bueno, pendiente a conocer, ah, esa es complicada, ¿eh? Tengo muchos, tengo muchos. No, pero bueno, volviendo al tema de que me gustaría ir en playa, me quisiera ir muchísimo a las Hawaii, no más porque tengo esta curiosidad de ver cómo es un agua cristalina diferente de la que tenemos en Italia, ¿no? Y acá en Argentina. Muy bien. Y por último, ¿algún objeto que llevas a todos los viajes? Que no sea el teléfono, ¿no? Que no sea el teléfono, obvio, obvio. Algo un poquito diferente. No, bueno, yo diría, me gusta eso del maquillaje, que no puedo ir a ningún lado sin mi maquillaje y estar tranquila que, para cubrirme las ojeras, ¿no? Porque hay mucho trabajo y... Bien, bien, muy bien. Bueno, aprobó, aprobó entonces. Por supuesto, así conocimos la parte viajera de Sara, además de toda la información que nos diste de la pizza y de que estás acá también conociendo nuestro país, aunque ya estás hace cinco años viviendo. Sí, lamentablemente, por eso de la paña, me pasé dos días, dos años bien, decimos, encerrada como todos, lamentablemente, pero sí, tengo todas las metas turísticas ahí en el listado, Salta, Jujuy, Patagonia, me tengo que ir a todas partes, decimos, tengo todo ese listado que, bueno, espero que lo más temprano posible pueda conocer toda Argentina, no solo Buenos Aires. Muy bien, bueno. Entonces, recordamos, el campeonato arranca el 30. Es durante toda la jornada del 30. Exactamente, en la FIT. Exactamente, en la FIT, recordamos, el 30 de septiembre, en la rural de Palermo, en el predio de la FIT, es la tercera edición del campeonato Escuela Pizzaioli, desde la... Me parece que la entrada es desde las 14, pero nosotros vamos a estar desde la mañana, bien temprano, ya iniciando, así podemos, decimos, porque calculamos tener alrededor de 70, 80 participantes, así que, bueno, vamos a tener que ponerle dinámica para que todos compitan en más de, me parece, 500 competiciones. Así que, vamos a estar desde la mañana hasta la noche, con estas competiciones de todas las categorías, y poder, obviamente, una vez que entra el público, compartir con todos ustedes lo que es nuestra cultura, nuestra forma de competir, y querer sacar la mejor pizza de Sudamérica, para luego viajar a Italia, y competir también con los italianos. Bueno, bueno, muy bueno. Todas las ciudades, todas las otras naciones, perdón, voy a visitar, por lo menos, de esta forma lo puedo hacer gracias a la FIT, y vamos conociendo todos los países. Recordamos las entradas en fit.org.ar, y si quiere, obviamente, inscribirse al campeonato para participar, y bueno, jugársela para ver si se gana el premio mayor, es en campeonatoscolapizzaioli.ar, en la sección participar, hasta el 20 de septiembre. Excelente, bueno. Muchísimas gracias, Sara, por contarnos un poquito, y saber un par de secretos más de la pizza. Sí, obvio, chicos. Nosotros siempre decimos esto, lo importante, no tener secretos, porque más crece la pizza napoletana, más crecemos nosotros, y lo mejor es que todos conozcan una de las mejores pizzas y más ricas al mundo. Entonces, siempre compartan y háganlas bien. Así podemos, podemos continuar con eso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes para invitarme. Muchas gracias, Sara, tengas buen día. Chao, los esperamos al campeonato. Chao. Ahí estuvimos, entonces, hablando con Sara Mazamurro, la directora de Escuela Pizzaioli. Y recordamos, entonces, que se va a realizar el tercer campeonato, y como decía, todavía se pueden inscribir hasta el 20 de septiembre. Así es. Bueno, continuamos en Bienvenidos a Bordo.